Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Apple iPhone 14 ya está dando problemas Sintió el verdadero terror Ya hay problemas señores y es que el suplidor de Apple número 2 Ok, después de Samsung el suplidor de Apple de pantallas Al parecer hizo trampa y puede perder su licencia o su permiso para crear iPhone Según reporta Natify Mac, el proveedor de pantallas de Apple, Boe, puede perder todos los pedidos de iPhone 14 Después de intentar hacer trampilla baby, oh my god Vamos a leer esto señores El problema que enfrenta un proveedor terciario de pantallas de Apple, Boe, parece haber ido mal de mal en peor Según un informe de la nueva compañía, ahora está, la compañía ahora está en peligro de perder todos los pedidos del iPhone 14 Demasiadas las pantallas de la compañía, no pasaban los controles de calidad Y según los informes, Boe trató de resolver Oigan esto señores Boe trató de resolver esto cambiando silenciosamente las especificaciones sin decirle a Apple Ay papá, los controles de calidad de mi bella Apple, ¿qué pasa? Wow El fabricante chino de pantallas de Apple solo ocupó el tercer lugar en la cadena de suministro de Apple Ok, dije segundo lugar, tercer lugar Samsung LG Pero todavía esperaba fabricar hasta 40 millones de pantallas OLED este año para una gama de modelos de iPhone Creo que van a ser los iPhone de modelos 14, no 14 Pro Ok Sin embargo, Boe se topó con dos problemas que pusieron en duda esta cifra Primero, estaban luchando por comprar suficientes chips de controladores de pantalla Como señalamos anteriormente, estos son uno de los componentes más afectados por la escasez mundial de chips Hay una escasez mundial de chips y hasta los chips de controladores de pantalla están faltando señores La escasez mundial de chips fue creada por una combinación de factores Esto incluye una mayor demanda de tecnología durante la pandemia Ok, más gente comprando teléfonos durante la pandemia La interrupción de la producción relacionada con COVID Y una creciente demanda de chips por parte de los fabricantes de automóviles Dígase Tesla Ya que los automóviles pueden Ya que los automóviles dependen de un número cada vez mayor de unidades de microprocesadores Señores, es que estamos entrando Ya los celulares tienen años usando chips Pero ahora, mientras más carros eléctricos, carros inteligentes salen al mercado Se necesita mayor chip Esto unido con el factor de que nos enfermamos, no podíamos salir de casa Pum, crea esta escasez Necesitamos más empresas que hagan chip El mayor problema no es el CPU y las GPUs Sino los chips mucho más comunes Como los controladores de pantalla, los sistemas de administración de energía Estos chips de tecnología relativamente bajas se utilizan en una gran cantidad de dispositivos Incluidos los de Apple Obviamente porque el chip iOS 14 El chip A13 ¿Cuál es el procesador ahora? A13 No me quiero equivocar El A13 o el A14 El chip de Apple Ese es uno por teléfono Pero los otros chips El controlador de la batería El controlador de la pantalla El controlador del teclado Son distintos chips que son de baja calidad Pero se necesitan de en alta cantidad El proveedor de pantalla de Apple Boe intentó hacer trampa Este es el segundo problema Aparentemente Boe estaba experimentando rendimientos tan bajos Que decidió hacer trampa Al reducir silenciosamente las especificaciones en la pantalla Dice Específicamente En forma de LED Cambió el Cambió el ancho del circuito De los transistores de película Presumiblemente Haciéndolos más gruesos Y por lo tanto Más fáciles de fabricar Desafortunadamente Para Boe Eso no pasó Desapercibido por Apple Oh no Detela Mejor Mi gordo Cuánto tiempo Se descubrió que la compañía Cambió el ancho del circuito ¿Qué tú piensas Nico? De que Boe estaba haciendo Trampa ¿Qué tú piensas? Nada Ok Dale Se descubrió que la compañía Cambió el ancho del circuito De los transmisores de película Delgado De los paneles Olé Que fabricaba para el iPhone 13 A principios de este año Dijeron personas familiarizadas Con el asunto Bueno señores El lío es que algo le estaba saliendo mal Y ellos trataron de hacer Trampa Y Apple Se dio cuenta Y Tim Cook lo llamó Y le dijo Wey Ven acá Ustedes me están haciendo trampa Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Yo espero que no Ya es muy Muy tarde Mayo Ya están en máxima producción Los equipos Así que hay que ver Y también Apple Lanza Nuevas bandas Para el iPhone Para el Apple Watch Bandas De El Pride Y también Lanza nuevas caras Eso ha sido todo por el video Marciano Take Cierra Sección Porque son Dos equipos O El El El